... ...Cataluña ha tributado un emocionado homenaje a los restos de Pablo Casals... ...que en cumplimiento de su deseo descansan ahora en el cementerio de Vendrell... ...su ciudad natal. La viuda de Casals, Marta Montañez, acompañó el féretro desde Puerto Rico. Enrique Casals, hermano del maestro, también estuvo presente en el aeropuerto de El Prat... ...para recibir los restos del gran violonchelista español. El furgón que transportaba el féretro se dirigió al Palacio de la Generalidad... ...en el Salón de San Jorge se celebró un acto en su memoria. Se inició con la colocación delante del féretro de un escudo de la Generalidad hecho con flores. Entre los diversos discursos destacaron las palabras de Tarradellas... ...al señalar que ningún título de gloria resulta tan apropiado para Casals... ...como el de catalán ejemplar. Se leyeron mensajes de los reyes don Juan Carlos y doña Sofía... ...del presidente Carter, del senador Kennedy y de otras personalidades de todo el mundo. También en Montserrat, numerosas personas participaron en la ceremonia religiosa... ...antes del traslado del maestro a su ciudad natal. Sus restos fueron recibidos en el atrio del monasterio por el abad don Casia Just. El féretro fue llevado a hombros de una representación de Boy Scouts. Además del hermano del maestro Casals y de su viuda... ...asistieron a la ceremonia religiosa los representantes del presidente de Francia... ...de las Naciones Unidas, de las autoridades puertorriqueñas... ...políticos catalanes, miembros de la fundación Pau Casals... ...y un gran número de amigos. El pueblo de Vendel tributó al maestro un caluroso y entusiasta recibimiento. Los balcones estaban adornados con banderas y colgaduras. Por las calles se habían colocado pancartas con frases de Pablo Casals. Su casa natal es hoy un lugar de veneración. El entierro en el cementerio de Vendel fue emotivo y multitudinario. Toda la población estuvo presente para acompañar los restos de su ilustre paisano... ...hasta el lugar de su reposo definitivo. ¡Gracias! 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 ...